Buenos días chavales, hoy nos enfrentamos al día 19 del reto de las flexiones Ya son bastantes, se van acumulando día tras día y ya básicamente va costando Así que vamos a ver si podemos conseguirlo hoy Hola chavales, son las 11 de la noche, se me ha liado un poco el tema de las flexiones Acabo de salir de una comida, estoy muy lleno, a punto de explotar y estoy por un pasillo más turbio que el resplandor Y voy a intentar hacer las flexiones aquí por la calle a ver que sale, así que vamos a ello Mira chavales, vamos a hacer las flexiones aquí, madre santa, aquí me acuchillan, aquí me acuchillan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!